¿Qué viene a tu mente cuando te digo voces del más allá? O sea, pensamos en espíritus, pensamos en las ánimas, pensamos en personas fallecidas que vienen a visitarnos y que escuchamos voces del más allá. Pero ahora vamos a descubrir qué nos quiere decir la Biblia con esto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿pueden los vivos hablar con los muertos? ¿Sí o no? Mucha gente cree que sí, otros creen que no, otros van a visitar a los brujos para que le hagan hablar con un familiar y otros tratan de ir al cementerio para que su ser querido les diga algo. Vamos a descubrir la respuesta a esta pregunta. El tema de esta presentación es el espiritismo. No aborda el estado de los muertos en forma específica. Ese tema está cubierto en el sermón 14 del siguiente estudio. No haga declaraciones sobre el estado de los muertos que no estén plenamente apoyadas en la Biblia hasta la presentación 14, donde vamos a estudiar verdaderamente este estado. Entonces, este sermón se basa en el consejo bíblico que prohíbe la comunicación con los muertos. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, empecemos. La idea de hablar con los muertos parece fascinar a muchas personas en la actualidad, especialmente con los que quieren tanto a ese ser amado que ha fallecido, los que quieren saber un secreto de ese ser amado que no supo en vida. Aún así, se ha vuelto un tema boom para las personas descubrir. Es el tema de películas, novelas e informes serios en algunos noticieros. Los libros sobre mediums y sus actividades están al tope de las listas de los más vendidos. La comunicación con el otro mundo o con los que alguna vez estuvieron entre nosotros cautiva la imaginación de multitudes. Es como un sensor muy explosivo para la gente saber de que hay un mundo más allá donde hay vida después de la muerte, donde una vez tú te mueres vas a vivir allá y donde aún esos seres muertos pueden comunicarse contigo, con su familia, aún acá. Ese es el tema de hoy en día de la sociedad. Ahora, pero entonces, ¿dicen la verdad los psíquicos, videntes o mediums, cuando afirman que nos pueden poner en contacto con las almas de los seres amados que murieron hace tiempo? ¿Pueden entonces los espíritus de los muertos tomar posesión de los seres vivos y utilizar sus cuerpos, sus voces, sus mentes para actuar o hablar? ¿Será que sí se puede eso? Vamos a descubrir eso en el estudio del día de hoy. El tema que trataremos hoy es uno de los asuntos más serios de todos cuantos hayamos tenido que abordar en estos trece estudios. Y es tan serio que podríamos calificarlo apropiadamente como de vida o muerte. Nuestra salvación eterna puede estar en juego, por lo que debemos tener certeza al respecto de esto. ¿Cómo podemos entonces saber con absoluta seguridad si una experiencia de esa clase por la que pasamos es genuina o real o es falsa o peligrosa? ¿Cómo hacemos para saber esto? Vamos a descubrir también esto en la siguiente diapositiva. La respuesta está en la Biblia. Jesús nos da la verdad. Dios en su palabra condenó al espiritismo, claramente, y nos prohibió toda intención de nuestra parte por comunicarnos con los muertos. Observa la advertencia que Dios le hizo a su pueblo sobre la consulta a quienes dicen hablar con un espíritu familiar. Dice así en el texto de Levítico 19.31. Vamos a ver qué dice. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, dice. O sea, que esos encantadores, quienes son los que hoy en día parecen brujos, los hechiceros, los adivinos, esas personas son esos encantadores de los cuales la Biblia nos habla de que no volváis a ellos, dice aquí en el versículo. Vamos también a Deuteronomio 18.10.12. Antes de que el pueblo de Israel entrara en Canadá, se les advirtió estrictamente que no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice aquí. O sea, que ese espíritu de creer de que podemos comunicarnos aún con los muertos del más allá es algo que en verdad nos pone en cuestión de la obediencia de Dios. Dice aquí en Deuteronomio 18.10.12. Porque es abominación para con Jehová, dice. Dios sabía que la gente que consultaba a los muertos confundiría a su pueblo. Por eso les dijo lo siguiente en Éxodo 22.10. A la hechicería no dejarás que viva, dice aquí en Éxodo. Ahora, la experiencia del rey Saúl al consultar un medium espiritista demuestra lo irracional de tratar de hablar con los muertos. Así murió, entonces dice que así pasó que murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. O sea, que fue un pecado que él hizo y porque consultó a una adivina. Es una ofensa poder hacer esas cosas. Ahora, pero ¿por qué Dios querría evitar que nos comuniquemos con los muertos? No entiende nuestra necesidad de consuelo y orientación. Porque muchos de nosotros estarán diciendo, pero es que yo amaba mucho a mi abuela, yo amaba mucho a mi mamá que falleció. Ahora, ¿por qué Dios no quiere si él me ama? ¿Por qué no quiere que yo tenga ese consuelo de hablar con mis familiares que han fallecido? Vamos a descubrir también. ¿Por qué no? Porque Dios no quiere que nos comuniquemos de ese modo. Vamos a descubrir a ver qué nos dicen. Jesús es nuestro amigo, ¿sí o no? Sí. Él es nuestro amigo. Él comprende por lo que pasamos cuando perdemos a un ser querido. Claro, se conmueve por nuestra pena. Él pasó por lo mismo. Por eso vamos a ir a Jesús para descubrir qué tiene para decirnos sobre la muerte, la resurrección y la vida eterna. Si Jesús lo dijo, le confiaré mi vida a él. Si ese es tu sentido, vas a tener que confiar en este estudio. Eso define el tema, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo con esto, que dice que si Jesús lo dice, entonces debemos confiar en él. Ahora, ¿estás agradecido por Jesús? A él le duelen nuestras tristezas. A él también le duele cuando nosotros sufrimos. Ahora, vamos a Juan 11.35. Juan 11.35. La Biblia dice que en el funeral de un amigo, Jesús lloró. Él tuvo que pasar por la muerte misma. Ahora, dice en Apocalipsis 1.17.18. No temas, yo soy el primero y el último. Dice ahí. O sea, que él es el todo. Ahora, y el que vivo y estuve muerto, más aquí, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y lo que es más, Jesús es el dador de la vida. Él vino para que podamos tener vida nueva y abundante ahora mismo. Aquí dice en Apocalipsis 1.17.18. O sea, que él es el dador de la vida. Él es el que da y el que quita, como estudiamos la vez pasada en el estudio de Job. Ahora, vamos a Juan 10.10. Si tienes tu vida ahí contigo, si no puedes leer aquí en la diapositiva. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice ahí en Juan. Nos promete una vida totalmente restaurada y para siempre. Él nos promete esa vida que tanto gozamos nosotros. Y si vamos a Juan 11.25, vamos a descubrir qué dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que si nos preocupamos porque nuestros familiares no los vamos a volver a ver, en esa promesa debemos confiar de que aunque ellos estén muertos, los que confiaron en Jesús y los que creyeron en Él van a ser, van a vivir después, van a ser resucitados. Ahora, Jesús es el especialista sobre la vida. Sabe más que nadie en el universo. Porque Él fue quien creó la vida sobre este planeta. Él fue el que plantó la vida, el que plantó el espíritu sobre este mundo y el que nos puede dar resurrección a todos, los que creyamos en Él, aunque estemos muertos. Dice ahí. Ahora, si vamos a Juan 1.1.3, vamos a leer qué dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice ahí. O sea, que Dios es por siempre. Dios desde el principio ha estado y va a estar siempre con nosotros. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en Juan 1.1.3. O sea, que por Él las cosas que viven hoy fueron, están hechas, fueron hechas y van a durar. Y por Él mismo entonces van a ser, van a ser creadas o fueron creadas en algún momento. Entonces, también vamos a Colosenses 1.16. Colosenses 1.16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice ahí. O sea, que por medio de Él, por Jesús, fueron que las cosas han sido creadas. No solo por nosotros, sino por Él. Para que Él se glorificara ahora. Por eso, si Dios nos dice algo en su palabra, podemos confiar en Aquel que nos creó y nos dio a conocer lo que es mejor para nosotros. Él les ha prohibido a sus hijos que traten de comunicarse con los muertos. Porque es imposible hacerlo. O sea, que por eso está prohibido. Porque es imposible hacerlo. Es imposible comunicarse con los muertos. De cualquier modo que nosotros podamos hacerlo, es imposible. Vamos a descubrir por qué. Vamos a ver qué nos soporta esta idea de que es imposible comunicarnos con los muertos. Si vamos ahora a Job 7.9.10, dice la Biblia. Ahí dice que claramente los muertos no pueden regresar para comunicarse con los vivos. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, dice ahí. O sea, que ya no hay más comunicación los vivos con los muertos. Ahora, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Yo he conocido gente que me dice, ah Wilson, es que mi familiar que murió hace muchísimo tiempo vino a la casa, me visitó, se me presentó y me dijo un secreto, de dónde escondía plata, de dónde escondía un tesoro. Él me dijo todas esas cosas. Vamos a descubrir más aquí a ver si es verdad. Dice, ¿cuánto conocimiento podemos esperar de parte de los muertos? Eclesiastes define el tema inequivocadamente en lo siguiente. Si vamos a Eclesiastes 9.5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada, nada saben, dice ahí. O sea, que los que tenemos conciencia aún, los que vamos vivos, los que pensamos, los que tenemos raciocinio, sabemos y somos conscientes de que algún día vamos a morir, somos mortales. Pero los muertos, después de que ya ese respiro, ese ser de vida se vaya, ya ellos no vuelven a saber nada más. Son seres que desaparecen, son seres inconscientes que van a descansar. Ahora, de las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos saber a ciencia cierta que los vivos no se pueden comunicar con los muertos. ¿Por qué no entonces? Si se la pregunta, pero Wilson, ¿por qué no? Porque no saben nada. Dice que los muertos no vuelven a saber nada más. No están conscientes para comunicarse con los muertos. Tal vez te preguntes en este momento, mi amigo o amiga, y hasta cierto punto, con cierta preocupación, si es que te has estado comunicando con lo que crees que son espíritus, entonces, ¿no? Si has tratado de hacer esto, te lo digo, de pronto has tratado de comunicarse o de tratar de hablar de estos temas. Entonces, si los muertos no están conscientes, ¿quiénes son los espíritus, entonces, que hablan con los vivos? Porque mucha gente habla de esto, ¿no? La Biblia dice muy claramente quiénes son. Vamos a descubrir quiénes son estos espíritus. Vamos a Apocalipsis 16, 13, 14. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, ángeles caídos, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo momento, de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice aquí en Apocalipsis 16, 13, 14. La Biblia entonces revela además no sólo quiénes son esos espíritus, sino de dónde vienen. Vamos a ver de dónde vienen esos espíritus. Dice en Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, que no había lugar para ellos en el cielo, sino que tuvieron que ser enviados acá, a la tierra. Fueron descendidos. Ahora, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Apocalipsis dice ahí. Ahora, ¿son ángeles caídos? Tengan cuidado a ver qué nos dicen. La cosa más peligrosa que puedas haber hecho jamás es tener relación con los espíritus, con esos ángeles caídos, que son los que se manifiestan de este modo. Su único propósito es, que voy a repetir esto, su único propósito es engañarte y apartarte de Jesús. Y así lograr que pierdas la salvación eterna para que tú te unas a ellos, a esa legión de demonios y de ángeles caídos. Ahora, vamos entonces a seguir con este estudio que está muy interesante, me parece. Ahora, debería ponerte los pelos de punta a este estudio y hacer que te recorra un escalofrío por la espalda y decidirte a huir de esas cosas por siempre. Si crees que los muertos siguen viviendo, estás completamente expuesto al engaño y a la perdición de estos espíritus. Y eso no es todo, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué sigue. Es sorprendente, ¿verdad? Verdaderamente, ¿cómo nos damos cuenta de estos temas? Personalmente, yo fui uno de esos creyentes de los espíritus, de nuestros seres queridos. Pero ahora, con este estudio, me voy dando cuenta de muchísimas cosas. Ahora, dice que sí, la capacidad de engaño de Satanás es tan grande que puede personificar a otros. Él tiene muchísimo poder, aún así, para personificar a un ser querido tuyo que ya haya fallecido muchísimo tiempo. Y presentarse como un ángel bueno, como con cara de ángel, ¿no? Como con Santa Paloma, dice aquí en 2 Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se puede disfrazar como un ángel bueno, ahí en 2 Corintios. Ahora, entonces, te has preguntado tú, ¿cómo es posible que se pueda hablar con alguien que tiene el aspecto y actúa como lo hacía la persona antes de morir? Ahora tú dices, no, pero es que yo no creo esto, porque mi mamá se me presentó y no fue un espíritu. Ella me hablaba la misma voz, la misma sonrisa, los mismos ojos, la misma forma de ser, su mismo trato. ¿Cómo pueden entonces esos seres, esos demonios personificar a esa persona querida mía que murió hace muchísimo tiempo tan excelentemente? La Biblia explica que Satanás y sus ángeles están íntimamente familiarizados con nuestros rasgos y personalidades. Ellos pueden personificar a todas las personas que han vivido, a todos los que han pasado por esta tierra. Da miedo pensar que personas bondadosas pueden ser engañadas y conducidas hacia Satanás por este medio. Mientras piensan que están recibiendo el consuelo de un ser amado que se ha ido. Ese es el método, ese es el método que Satanás utiliza. Ese es el método que él ha venido trayendo desde hace muchísimo tiempo por medio del espiritismo y la brujería. Ahora entonces vamos a seguir. Pero este pasaje de la escritura revela algo más siniestro todavía. Satanás en persona tratará de imitar al mismo Jesús. Recordemos que aún él tiene el poder de ser un ángel de luz. ¿Puedes imaginar cómo serán engañadas las multitudes por conocer la verdad de la segunda venida de Jesús? ¿Te sorprende que Jesús nos haya hecho una advertencia muy seria justamente sobre este hecho? Jesús mismo sabe lo que Satanás puede hacer en su gobierno, lo que él puede hacer. Vamos a ver qué nos dice. Y para esto vamos a Mateo 24, 4, 5. Vamos a Mateo 24, 4, 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dice aquí, muchos serán los engañados. El asunto es tan serio que Jesús repitió la advertencia en el mismo sermón. Que sigue a continuación. En Mateo 24, 23, 25. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que va a ser tanta la multitud que va a ser engañada, que aún los mismos escogidos ya para el reino de Dios van a ser engañados si dejan su fe y lo que ya conocen de la Biblia. Esto que estamos estudiando el día de hoy. Si fuere posible, aún a los escogidos. Dice ahí, ya os lo he dicho antes. Dice ahí en Mateo 24, 23, 22, 25. O sea que no es un tema nuevo. Por eso Jesús nos ha advertido de esto, para que conozcamos lo que se ha de venir. Entonces, pero alguien podría estar diciendo o conocer a alguien que dice, yo he visto a un ser querido que ya había muerto. Dice aquí, alguien más podría insistir. Yo he hablado con mi difunto esposo, dice ahí. Pueden muchas personas decir esto de lo que han pasado de acuerdo a sus experiencias. O también pueden decir, perdí a mi hijo y en un atentado terrorista. Pero ahora me encuentro con él. Le hablo y eso me da mucho consuelo. Ese es un modo ciego del cual Satanás intenta engañar a las personas. Para que crean que están cegadas, que están hablando con su propio hijo, aunque no esté vivo, aunque ya haya muerto. Ese es un método de engaño de Satanás. Dios nos ha instruido a no hablar con los muertos. Dios nos ha advertido que los espíritus engañarían de ser posible aún a los escogidos. Entonces, ¿por qué no te va a engañar a ti? Él no tiene compasión de nadie. Los espíritus malos no tienen compasión de absolutamente nadie. Ellos quieren engañar a todos. Si fuera posible, aún a los escogidos. Millones serán engañados. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a confiar más en sus sentimientos, sensaciones y experiencias del momento por hablar con su ser querido que en la palabra de Dios lo que ya se le ha dicho? Dice que millones de personas serán engañadas. Ahora, ¿por qué los elegidos no son engañados? Porque creen en Jesús. Es la respuesta. ¿Por qué ellos no son engañados? Porque creen en Jesús. Confían en la segura palabra de Dios en vez de sus sentidos, sentimientos y experiencias. Saben que eso no es verdad, que no es el ser querido, que el ser querido no es el mismo que les está hablando, sino un espíritu. Y confían en la palabra de Dios. Por eso, ellos no son engañados. No se van a dejar engañar. Ahora, el asunto es, ¿aceptaremos la verdad de Dios o creeremos en la mentira de Satanás? Hay dos opciones aquí, aceptar a Dios, su verdad o creer en Satanás y en su mentira. Entonces, aquí una decisión personal que nos deja el asunto del día de hoy. Solo los que hayan fortalecido sus mentes con la palabra de la Biblia podrían estar de pie ante la gran ola de engaños que ya está comenzando a invadir al mundo. Viene muchísima gente en el nombre de Dios, venir en el nombre del Señor para engañar al mundo. Necesitamos entonces saber estas cosas y creer en ellas con decisión y no permitir de ningún modo que ninguna experiencia, sentimiento o aparición nos aleje de la verdad que está en la Biblia, de lo que Jesús nos ha advertido. Entonces, quizás te has preguntado acerca de las experiencias que se llegan a tener cuando se está al borde de la muerte, ¿no? De pronto algún testimonio que un familiar te ha dicho de esas experiencias al borde de la muerte, en que las personas han llegado a ser declaradas clínicamente muertas, pero reviven. Y cuentan que se vieron en la habitación del hospital sobrevolando sus propios cuerpos, o que vieron una luz brillante ahí a Jesús o un ángel haciéndole señas para que se acercaran a ellos. Algunos incluso informan haber visto a algún ser querido del otro lado de la muerte. Solo la palabra de Dios puede ayudarnos a detectar las falsedades y librarnos del engaño. Bueno, si yo voy a esto, sí yo creo que esto pasa, pero no sé debido a qué. Yo tuve una experiencia similar a lo que nos está hablando aquí el estudio del día de hoy, y sí pasa algunas cosas de esas. Pasan, no es que sean inventados estos eventos, sino que sí realmente pasan. La razón, no sé por qué, pero vamos a descubrir la Biblia qué nos dice por qué estas cosas pasan. ¿Por qué será que sí han de pasar? Personalmente, yo lo viví y testifico de que sí pasan, sí uno ve esas cosas, sí verdaderamente pasan, pero vamos a ver qué la Biblia nos dice. Dice, cuando nos basamos en nuestros propios sentidos, sentimientos o experiencias, en vez de basarnos en la palabra de Dios, que es la Biblia, podemos tomar decisiones fatales. Hay muchas creencias falsas sobre la muerte que prevalecen alrededor del mundo, muchos mitos, teorías, gente que estudia los seres de los espíritus, los muertos, y crean diferentes creencias falsas. Ahora, tomemos la reencarnación, por ejemplo. Millones creen que cuando una persona muere, renace de otra forma, pero sin saber cuál forma. Personalmente, tengo un amigo que es de India y me cuenta que allá hay iglesias, hay templos súper grandísimos donde tienen ratas en la iglesia, es como un templo de ratas. Y las personas van allá a esa iglesia a adorar las ratas, porque creen que estas ratas son sus familiares que han reencarnado en las ratas. Y por tanto, las ratas merecen respeto y les llevan comida, las cuidan. Esas ratas son como unos dioses para ellos. No pueden matar ninguna rata. Es un pecado matar a una rata, porque puede ser un familiar. Es un enfermo de la reencarnación y su creencia. Entonces, es posible que sea como un animal, como les conté de las ratas, como una vaca, un ratón, en este caso de lo que escuché de India, o una serpiente. Cualquier modo, gatos, perros, de cualquier animal, puede pasar esa reencarnación de acuerdo a la creencia. Ahora, o podría ser como otra persona que volvió a nacer, como la posibilidad de ser muy rico, o como rey, o un pobre, o un méndigo, o ciego, o sordo, o paralítico, o con una dolorosa discapacidad. O sea que, en cualquier otra persona puede nacer. He escuchado testimonios que dicen que niños han hablado de cosas incoherentes, que solo adultos van a hablar porque dicen que son reencarnados con una persona pasada. El hinduismo, por ejemplo, enseña que hay una rueda de la vida que está en constante movimiento y que cuando una persona muere, vuelve a nacer sobre esta tierra en infinitas repeticiones. Sea de lo que yo ya le he dicho, ratas, otros animales, perros, gatos, personas, ciegos, sordos, paralíticos, de cualquier modo, dice que se repite esta reencarnación de acuerdo al hinduismo. Muchas personas se sienten atraídas por esta idea sin conocer realmente la filosofía que se esconde detrás. Según esta creencia, el individuo no tiene ningún control, ningún poder de elección, ninguna decisión que tomar. O sea que el individuo que ha muerto no puede decidir sobre qué cuerpo él se va a reencarnar ahora, de acuerdo al hinduismo. Sino que es como al azar de que el cuerpo se reencarna, como que el espíritu llega a cualquier cuerpo, habitúa en él. En cualquier perro, cualquier gato, rata, en un méndigo, sea rico, sea pobre, no importa, vuelve simplemente a nacer. Ahora, simple y llanamente, la meta no es la vida consciente con personalidad, libertad para decidir, alegría y amistad. En lugar de eso, se dice que la persona puede alcanzar el nirvana, un estado de tranquilidad e inexistencia, sin personalidad, sin inteligencia, sin memoria. Ahora entonces, no existes tú como persona, ni tienes la capacidad para pensar, amar, sentir y experimentar gozo de manera consciente, sino que es un ser supremamente inconsciente, de acuerdo a lo que estamos hablando hoy. El propio ser es absorbido en el universo como una gota de agua, que es absorbida por el océano, con la pérdida total de la identidad. El budismo es similar, sin embargo, Buda enseñó que uno podría salirse de la rueda de la vida, al final de esta vida, que no tiene que continuar en infinitos ciclos de renacimientos si se tiene el karma correcto. Por medio del control subconsciente de la voluntad, la enseñanza continúa y la persona puede llegar a un punto en la vida donde existe la desaparición total del deseo, dice aquí en ese estudio. Es verdaderamente interesante estas creencias de diferentes partes. Ahora, cuando se alcanza este estado de la muerte y el cuerpo, al morir se puede pasar directamente al nirvana, donde el ser es absorbido por el universo como un átomo entre todos los demás. En estas dos creencias también existe el concepto de que el bien y el mal son fuerzas o poderes equivalentes y que existirán por toda la eternidad. Esa creencia entre los conceptos que también se llevan aquí. En la isla de Bali, en Indonesia, se practica la danza varón. Aquí en la isla de Bali, se llama la práctica de danza varón. El varón, vestido con un traje que se asemeja a un gran huevo, se enfrenta a seis hombres armados con Cris, que es una daga curva pero muy filosa y mortal. Ahí como pueden ver en la imagen en la pantalla. Ahora, están bajo la influencia de una droga local. Es una droga que ellos consumen allá. Y el varón avanza hacia ellos, como pueden ver ahí, el varón avanza hacia ellos, mientras que ellos retroceden. Entonces, se dan vuelta, gritando y los hombres los persiguen, mostrando las armas y tratando de lastimarlo. Especialmente, ese fue un baile aquí en la universidad donde yo estoy. Es una universidad internacional y tenemos una comunidad de indonesios. Hay una comunidad indonesa donde hay una actividad que se llama Noche Cultural. Y nos presentaron este baile, me pareció súper interesante. Y en verdad, es una práctica que hacen ellos allá. Dice aquí que persigue a los hombres mostrando armas y tratando de lastimar a este varón. Ahora, el varón, como pueden ver en la imagen, se detiene y da vuelta para mirarlos. Ellos se detienen, él avanza un paso y ellos retroceden también. Esto se repite hacia atrás y hacia adelante. O sea, que ellos están como en un constante movimiento. Vez tras vez, hasta que los seis hombres entran en tal grado de salvaje, frenesí, que pierden el control. No es raro que más de alguno aviente su daga y alcance por error a algún espectador. En ese punto, los hombres de la aldea van por atrás de los hombres. Luchan con ellos hasta tumbarlos y les arrojan agua encima. Finalmente, sacuden las cabezas como si estuvieran saliendo de un trance. Se paran y caminan hacia sus chozas. Mientras el varón se aleja en la dirección opuesta. ¿Qué significa esto? Este es un festival religioso en el cual los hombres representan sus creencias. El varón representa a Dios y los seis hombres representan el mal. De acuerdo con su creencia superstiosa, existe una lucha eterna entre el bien y el mal. Ninguno gana, siempre se da un empate. O sea, que las dos partes se van simplemente y ya siempre hay un empate. Estoy muy agradecido a Jesús porque la resurrección y la vida. Y tú también estás agradecido por esto porque Jesús nos da la resurrección y la vida. ¡Qué esperanza maravillosa nos da Él! Él más dice que no seguirá para siempre. Que es más que este mal, este mundo de perdición no seguirá y no será para siempre. Ahora entonces, toda la historia está dirigida al momento cuando Dios creará una nueva tierra para personas de carne y hueso, sin pecado, enfermedad, guerras, escasez de alimentos ni muerte. Será una resurrección de vida de Jesús y hallaremos vida eterna. Ahora, vamos a Apocalipsis 21.14 Después del ejemplo que les he dado de cultura, de estas culturas vamos a descubrir más en la Biblia. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su vida. O sea, que estaba preparada, es algo que ya está siendo preparado para todos nosotros, esta bella ciudad. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, como desde el principio, cuando Dios bajaba del cielo para vivir con Adán y Eva, antes del pecado. Esto va a pasar otra vez, porque nos hallaremos sin pecado. Enjugará Dios toda lágrima, dice Apocalipsis 21, 1, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que ya ha pasado, el sufrimiento, todos esos seres queridos que ya no están con nosotros, van a pasar la historia, sino que va a haber una futura esperanza de volver a encontrarnos con ellos siempre, y de poder contar con este nuevo gozo. Dice, quieres elegir a Jesús en este momento y volver a nacer de nuevo, no después de la muerte, cuando ya será demasiado tarde, no por medio de interminables reencarnaciones en varias formas de vida durante millones de años, sino ahora y hoy mismo, que reencarnes, esa reencarnación es ahora, hoy mismo, para que tú vuelvas a nacer en Cristo Jesús. No como las teorías que hemos estudiado de la rueda de la vida, de que naces y naces y naces, sino de ese nacer para siempre con Jesús. Y para esto vamos a 1 Pedro 1, 3, 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. O sea, que esta reencarnación, este renacer, es por medio del sacrificio de Dios, por medio de su muerte, de esta resurrección que pasó antes. Ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es algo que ya está reservado para los que creen en Jesús y mueran en su nombre. Ahora, dice aquí en 1 Pedro 1, 3, 4. O sea, que esta es una herencia incorruptible, lo que nos espera a nosotros, los que creamos hasta el final en Dios y confiemos en su palabra. Ahora, puedes tener vida para siempre con tus seres queridos, los que ya han pasado. Esta es la seguridad que Dios quiere que tengas, que tú puedes tener vida para siempre. Y vamos ahora a 1 Juan 5, 11, 12, ya para terminar. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea, que sí podemos tener vida eterna, podemos vivir para siempre, si buscamos al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se busca por medio de la palabra y por medio de la obediencia de esta palabra que nos ha dejado. O sea, que esta vida eterna está en el Hijo, en Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dice 1 Juan 5, 11, 12. O sea, que el Hijo es igual a vida. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros? La palabra de Dios lo aclara por completo entonces en el siguiente estudio. Primera de Juan 5, 13 dice, Estas cosas os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, que donde hay vida eterna, también está el Hijo de Dios. La pregunta que toda persona debe hacerse en este momento es, ¿tengo a Jesús? ¿Para tener vida eterna tengo a Jesús? ¿O Jesús vive en mi corazón? ¿O obedezco a Jesús por medio de la palabra de Dios? Puedes tenerlo en este mismo momento. Jesús puede llegar a tu corazón en cualquier momento. Tú puedes hacer que Jesús entre a tu vida en cualquier momento. Y vamos a Apocalipsis 3, 20 para descubrir por qué digo esto. Apocalipsis 3, 20. Él dice, He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. O sea, que he aquí, yo siempre estoy. No dice, yo ayer estuve en tu puerta o yo estaré en tu puerta. Dice aquí, yo estoy ahora. Esa es, si vamos a la estructura gramatical. Dice, yo estoy en español. Significa al presente. Presente simple. Yo estoy a tu puerta de tu corazón y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. O sea, que es oír. Primero, oír la voz de Dios en tu puerta y abrir. O sea, que dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, que él no dice, yo voy a entrar a él inmediatamente porque estoy en la puerta. No. O sea, que tú tienes que hacer algo. Que es oír a Jesús. Abrir la puerta. Obedecerlo. Para que él entre a tu casa. Y dice ahí, cenaré con él y él conmigo. Y tengas una relación con Dios. Ahora, dice aquí en Apocalipsis 3.20. Si hay una voz que nos habla desde más allá de la tumba, es la voz de Jesús, el único. El que murió por nosotros, pero también resucitó de entre los muertos. Él le habla a tu corazón y el mío en esta hora. Él nos está pidiendo que confiemos en él. Él nos está advirtiendo que no oigamos otras voces del más allá, sino su propia voz, que fue el que murió y resucitó. Voces de engaño. No escuchemos a esas voces de engaño. Nos está pidiendo que le abramos la puerta de nuestros corazones y lo dejemos entrar a él. Abramos la puerta, lo oigamos y abramos la puerta. ¿Quieres escuchar entonces su voz ahora mismo? ¿Quieres escuchar la voz de Dios para que tú después abras la puerta? ¿Quieres tener la seguridad de la vida eterna? ¿La seguridad de tener la vida que Él ha planeado para ti? Si este es tu deseo, también quiero que te hagas esa pregunta. ¿Quieres orar conmigo en este momento? ¿Quieres que tú te inclines tu rostro allí donde estás y que oremos? Desea eso en tu corazón, que oremos por ti, por nuestros seres queridos que ya han pasado. No podemos hacer nada ya más por ello, sino orar, elevar una petición para que nos dé consuelo a nosotros mismos. Entonces, abre la puerta de tu corazón ahora mismo e invítalo, invita a Jesús a entrar mientras oramos en este momento. ¿Te parece que allá donde estás, cierras tus ojos, depende de lo que estás haciendo, te inclines a rodillas, te pongas de pie, de cualquier modo, pero que leves una oración a Dios en este momento. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por tu amor, gracias porque nos bendices a través de este estudio. Querido Señor Jesús, en esta hora hemos aprendido que no podemos confiar en ninguna voz, Padre. No podemos confiar en nada que sea sobrenatural o espiritual, que no sea tú. Pero en este momento, te agradecemos porque podemos confiar en tu voz, hablándonos en tu puerta, en cada palabra, en nuestra puerta con tu palabra, Dios. Gracias por conmovernos e impresionarnos con tu verdad. Gracias por llamar a la puerta a nuestro corazón. En este momento, Señor, queremos abrir la puerta y dejarte entrar. Queremos que seas quien nos hable, quien nos consuele, quien nos guíe. Queremos que seas el Señor de nuestra vida y el dueño de nuestros corazones. Tú ves cada corazón que está de rodillas o que está inclinando su rostro, que está de pie, donde quiera que estén en este momento, que están viendo este video y que te están pidiendo en esta noche ante ti que los bendigas. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú conoces cada necesidad, cada angustia, cada deseo. Y en este momento, oramos para que bendigas a cada uno por la decisión que han hecho por ti de obedecerte. Guárdalos del engaño, por favor, y de la tentación, Señor. Y que se mantengan siempre y que nos mantengamos siempre escuchando solo tu voz y escuchando tu voz por la palabra, estudiando tu palabra, Señor. Señor, te pido todas estas bendiciones para ellos y que los consueles y que sigamos en ese estudio por mucho tiempo más hasta que completemos los 26. Señor, gracias por tu voz, por el llamado. En el nombre de Jesús te lo suplico y te lo pido todo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por venir al estudio el día de hoy. Recordemos que solo escuchando la palabra de Dios seremos bendecidos. Y espero que hayas tomado nota de los versículos o que vuelvas a ver este video para que lo compartas junto con otros. Recordemos que estamos en el estudio de nuevos comienzos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.